Bueno, Mapuchito de Noticias vino, como no puede ser de otra manera, hasta el móvil de Campeones. Por ahora está Mario solamente. Los muchachos llegan a la tarde. ¿Cómo estás, Mario? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos 20 años con Campeones, me decías? 20 años acá. Firme. Yendo de autódromo a autódromo. Y además 20 años con Campeones no es poca cosa, digamos, ¿no? No, sí. La verdad que sí. Son gente muy buena, tienen empleados de muchos años. Así que, te das cuenta que malos no son. Así que nada, estamos muy cómodos acá con la firma. Hablando de cómodos, ¿más con el móvil nuevo ahora? Ah, con el móvil nuevo, más todavía. Sí, sí, muy lindo. Han hecho una inversión muy grande. Es comodidad para todo, tanto para trabajar como para nosotros que vivimos aquí arriba. Seguro. Pero además, digo, esto también permite, de alguna manera, digo, a la gran familia que es la gente de Campeones, están durmiendo 11, me decías. Sí, sí, tenemos para mí 11 personas. 11 personas, tres baños tiene. ¿Vos además de conducir el camión, tenés otra actividad? No, 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 no. Estoy exclusivamente para el camión. Porque yo por ahí voy de carrera a carrera, no vuelvo. Yo soy de Córdoba. Y cuando estamos así lejos, voy de carrera a carrera y hasta un mes, un mes y medio sin volver a mi casa. Claro. Y así que ahora, ¿de esto hay para acá? De esto hay, sí, tuvimos el turismo carretera. Vengo acá, de acá tengo que ir a Mar de Plata, hacer unos ajustes del móvil nuevo este y bueno, de ahí a Córdoba. ¿Y tu familia? Bien, Chocho. Me imagino. Chocho, Chocho. ¿Tenés hijos, sí? Sí, sí, ellas son grandes. Tengo una hija de 20 años. ¿20 años? No, pará, 30. 30. 30 años y 28 el varón. Así que, y mi señora trabaja también, así que, estamos bien. Y hace 20 que casi no te ven. Y sí, muy bueno. Y yo el año pasado saqué la cuenta, de los 365 días del año, estuve dos meses en Belvia. Mirá. Dos meses, contando en enero que después, todo el año viajan. Todo el tiempo. Sí, sí, vengo, estoy un mes afuera, vuelvo dos días, tres días, Chocho por la par de ropa que les llevo, para que laven y todo. Pero no, no, gracias a Dios, bien, bien. ¿Entienden tu trabajo? Sí, sí. Aparte, yo siempre viajé. Antes, cuando no estaba acá, viajaba lo mismo, así que... Y contame, ¿cómo se ven las carreras? ¿Cómo las vís vos? Digo, los muchachos, bueno, tienen la actividad, la transmisión, la cobertura en general. Y debe ser también para vos algo diferente compartir con ellos, que son tipos tan importantes en el medio y con tanta trayectoria y con el respeto que la gente le tiene a campeones, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un equipo muy lindo, es muy unido este equipo. Aparte, mi trabajo, yo también, a su vez que traigo el móvil, se lo mantengo limpio, los atiendo como si fueran hijos míos, les hago la comida. Bueno, hoy nos armé la carpita, la carpa que tengo, por el motivo del viento... Va a estar muy bravo, entonces no alarme. Pero si no, la comida es sagrada para los muchachos acá, yo le hago dos y noche la comida. ¿No viene el lonche este fin de semana? No, 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 este fin de semana no va a venir el lonche. No sé qué compromiso tenía, así que... Bueno, vienen cuatro periodistas y yo, chofer, que siempre estoy metido en el medio para algo. ¿Aportando algo? Que aportando, que llevan un handy, que no busquen esto, y estoy siempre atento a todo. Seguro. Vemos que haces con gusto tu laburo. Sí, sí, la verdad que sí. Muy, muy, muy contento. Y bueno, gracias y te vamos a mostrar un poquito el móvil a la gente. No hay ningún problema. Fírmenlo en todo y muchas gracias a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto se lo vamos a dedicar a los amigos de campeones que estamos mostrándole el móvil. Aquí están instalados en Vietma, como verán, en la recta principal. Este es el lugar de transmisión, que es muy parecido al que les mostrábamos el año pasado. A diferencia que este es un semi donde está todo junto. La cocina, donde la gente duerme, bueno, todos los elementos. Así que, bueno, gracias nuevamente. No, por favor. Gracias.